En tres partes del mundo continúan las muestras de solidaridad con Cuba que piden el fin del bloqueo y que apoyan con el envío de insumos médicos a la mayor de las Antillas. En Estados Unidos, el movimiento global antibloqueo NEMO por sus siglas y otros grupos de solidaridad con Cuba unieron sus voces para exigir el fin de las hostilidades norteamericanas hacia la isla. Las manifestaciones ocurrieron en las localidades de Bloomfield, West Hartford y Middleton, en el estado de Connecticut. En la cita se repartieron 1.200 volantes exigiendo el fin de las agresiones contra Cuba y en favor de la paz, la justicia y la colaboración entre los pueblos. También en el condado de Hartford, el dirigente pacifista Alec Kosquinas abordó la necesidad de divulgar que el bloqueo existe y es de una crueldad extrema. Asimismo, la asociación belga Cubanismo.b que preside Isabel Van Brant desarrolla una intensa campaña de recaudación de fondos para apoyar el envío de materiales y equipos médicos hacia Cuba y divulgar su realidad. De acuerdo con Van Brant, planifican viajar a la isla en julio con un grupo de 28 personas para interactuar con el pueblo cubano.